... Ellos están recién comenzando, recién caminando. El día domingo ellos vienen acá a vender la palabra, Señor, de la Escuela Dominicana. El día domingo ellos vienen acá a vender la palabra, Señor, de la Escuela Dominicana. El día domingo ellos vienen acá a vender la palabra, Señor, de la Escuela Dominicana.